Esta vez estamos en el Mordín de Borges para buscar a la ganadora del concurso Makeover de Sada Falabella. Vamos a renovarle el closet con 4.000 soles de productos de belleza, ropa calzado y accesorios. Así que vamos a buscarla. Hola, Viviana. Hola, ¿qué tal? Hola, Viviana. Eres nuestra nueva ganadora del concurso Makeover. Ay, qué divertida. Así que lo primero, enséñame tu closet. ¿Cómo vas a vestir el trabajo? Casi con sastre, me pongo blusitas, así como que de sedita. Vamos a ver si realmente el sastre es lo que realmente necesitas o vamos a darte un poquito más moderno para tu edad. Como vemos, súper clásica, ¿no? Tradicional. Sí, sí. Entonces quiero ver tus zapatos. Uso balerinas. En ocasiones le pongo estos zapatos de taco un poquito. Son taco chiquito. Tengo estos labiales. Me gustan así los tonos. Me den rosalito. Y yo ya estoy lista. Ya te conocí un poquito más. Entonces, ¿es lista para ir a tienda? Sí, lista. Entonces nos vamos de compras. Bien. Como sabes, tú eres la invitada de honor a nuestro desfile de basement, ya que son tus cuatro entradas de VIP. Gracias. Así que vamos a ir juntos al desfile y vestidas de la colección. Es el color de la temporada, de todas maneras. Incluso vestirte de pieza cabeza de blanco. Tienes que tener el blazer, sobre todo por tu tipo de trabajo. Este tipo de pantalones estampados te dan un look juvenil. Los zapatos típicos que necesitas. Y acá está la cadena que te gusta. Un gimono. La casa que acuerda te va a dar actitud. Y es una pieza que nunca va a pasar de moda. Pero estamos listas con todo tu nuevo guardarropa. Verás que es súper completo, basado en todos los momentos del día que necesites. Y en tu estilo, sobre todo. Perfecto. Entonces estamos listas para pasar a belleza y maquillaje. Y ya estamos de vuelta, por fin. Después de un largo día de compras. Sí, un bonito día de compras. ¿Estás lista para el primer maquillaje? Lista. Hemos pensado en tener su largo y su color, que es súper lindo y natural. Pero queremos darle un cambio. Bueno, un cambio manteniendo el color y el largo nada mejor que un cerquillo. ¡Vivi! ¡Qué linda, qué guapa! ¡Gracias! Bueno, Vivi, la verdad es que le he pasado lindísimo contigo. Ha sido un día inolvidable. Muchas gracias a Lía. Le he pasado muy bonito. He aprendido mucho de todo. La verdad que estoy muy agradecida. Así que chicas, entrenan en el blog de Sabasaladeló.com para enterar a cenar. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!